Hola amigos, yo soy Álvaro Felipe y este es un nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión vamos a aprender a hacer un menú muy interesante. Yo estoy ahorita trabajando la página web de un restaurante. Le hemos hecho este modelo de menú, así que se me ocurrió ponerlo en un video y enseñarles cómo hacerlo. Es muy sencillo, pero creo que el efecto es bonito. Primero, tal como está, se ve simpático, pero aparte tiene este efecto interesante. Que es el que yo les voy a enseñar el día de hoy cómo hacerlo. Es bastante sencillo. Acá yo tengo el código listo, acá tengo el HTML y acá tengo el CSS listos. Vamos a trabajar con LiveStyle como en otros proyectos para que todos los cambios se vean en vivo y no tengamos que estar recargando la página. Y vamos a comenzar. Yo voy a cerrar tanto esto y voy a cerrar también esto. Y voy a comenzar. Vamos a crear un nuevo documento en Sublime Text. Mi documento se va a llamar menú2.html. Lo voy a guardar. Y voy a crear un documento de estilos que se va a llamar estilos2.css. Voy a crear mi estructura HTML5. Yo ya tengo un snippet que me crea esa estructura. En otro video también de Escuela Digital he enseñado cómo hacer ese snippet. Así que revísenlo. Y aquí voy a agregar mi archivo CSS que se va a llamar estilos2.css. Perfecto. Adicionalmente voy a hacer mi marcado que va a ser un menú con 5 ítems. Los menús se hacen con una lista no ordenada. Esos deben saberlo. Voy a crear mi lista de 6 ítems con emet. Para hacerlo muy muy rápido en vez de estar escribiendo todo el código HTML a mano. Para eso escribo ul. El mayor que que significa que este es un hijo. Esto por 6. Asterisco 6 significa que va a ser multiplicado 6 veces. Pongo otro mayor que que significa que dentro de este elemento va a haber otro. En este caso es un a que es un enlace. Y voy a abrir corchetes y dentro pongo el atributo de este elemento A. Que es el hreft. Es el destino del link. Y le voy a poner una almohadilla. Para que no linkee a ninguna parte. Pero que si el link esté funcionando. Listo. Presiono Tab. Y perfecto. Ahora hay un truco de Sublime bien interesante. Ven el cursor aquí parpadeando. Si yo presiono Tab. Me va a llevar al siguiente ítem del cursor. Entonces, nosotros. Presiono Tab. Y ven como automáticamente se posiciona en el siguiente elemento en el que debo llenar contenido. Nosotros. Luego era la carta. Luego era la barra. Luego era reservas. Luego era el blog. Y por último era contacto. Perfecto. Lo guardo. Y ahora lo voy a abrir con Google Chrome. ¿Dónde está? Menú 2. Menú 2. Aquí está. Perfecto. Y lo tengo. Es una lista simple de elementos. Con un link cada uno. Nada del otro mundo. Pero el asunto se va a poner bonito cuando creemos los estilos. Bien. Para eso vamos a usar LiveStyle. ¿Cómo se usa? Me lo han preguntado en otro video. Y es muy fácil. Bueno. Primero que tienes que instalar LiveStyle tanto en. Miren. Busca LiveStyle Emmet. Aquí está. Busca en Google. LiveStyle. Emmet LiveStyle. Instáralo. Tienes que instalarlo tanto en Sublime como. Como plugin de Sublime. Y también como extensión de Chrome. Tienes que instalarlo en ambos. ¿Sí? Sigue los pasos que están aquí para instalarlo. Y vamos a ver cómo se usa. Vamos a asumir que tú ya instalaste LiveStyle. Entonces lo que haces. Te vas al inspector. Presionando F12 en Google Chrome. Y en el inspector. La última de las pestañas es LiveStyle. ¿Lo ves? Listo. Entonces habilitamos. Enable LiveStyle for Current Page. Habilitamos LiveStyle. Y me pregunta. ¿Qué hoja de estilos voy a utilizar? De las que tuviera abiertas en Sublime. Porque este plugin se comunica con Sublime. Y detecta que Sublime tiene ahorita la hoja de estilos abierta. Estilos 2.css. Se dan cuenta. Si yo tuviera más de una hoja de estilos. Me detectaría todas las hojas de estilos abiertas en Sublime. Y me dejaría elegir. Yo voy a poner esta. Y si yo quisiera añadir más. Tendría que ponerlas acá nada más. Un detalle para que el LiveStyle funcione. Es que el inspector no debe cerrarse. Si yo pulso acá para cerrar. Ya no va a funcionar. Para eso lo que hago es presionar este botón. Para separarlo en una nueva ventana. Y simplemente minimizo esta ventana. Y ya podemos trabajar. Así de sencillo. Entonces comencemos. Comencemos. Vamos a ver si todo está funcionando. Voy al Body. Le voy a dar un fondo. Que va a ser. 3.6. 3.6. 3.9. Creo que era más oscuro. Vamos a sacarnos con este fondo. Listo. A ver. Este ul. Me he olvidado aquí. Ponerle la clase. Class. Menu. Va a funcionar igual. Sin la clase. Sin la clase. Menú. Pero es bueno. Ponerle la clase. Para diferenciarlo. De otros. De otros elementos ul. Que vayan a aparecer. En nuestro documento. Así que. Si. Si es una buena. Si es una buena costumbre. Hacer eso. En este caso. Si tuve que actualizar. Porque edite el html. El LiveStyle. Solamente funciona para CSS. No para html. Pero en fin. Ya. Ahora si. Luego. Voy al. Punto menú. Que es el elemento. Con la clase menú. Que es todo. Todo el elemento ul. Y voy a decir. Que en primer lugar. Voy a quitarle. Estas viñetitas. De la izquierda. Para eso le doy. LiveStyle. List style. Perdón. Le doy. List style. No. Y. Se fueron. Luego voy a darle. Una altura de línea. Con line height. Le voy a dar. 42 px. 42 px. Ahorita voy a explicar. Por qué. Tú. Tú. Podrías darle. Una medida en M. Pero voy a explicar. Posiblemente. Por qué. Esta medida. Listo. Entonces. Al darle. La altura de línea. De 42 px. Lo que estoy haciendo. Es que. Cada elemento. Interno. Tenga esa altura de línea. Luego. Dentro de menú. Voy a poner que. Menú A. Es decir. Los enlaces. Dentro de menú. Van a tener. El color. E. 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 Es un gris. Aunque creo que es. Muy fuerte. Voy a ponerle. D. D. Listo. Y voy a poner. Que tengan. Text decoration. None. Para que se le vaya. El subrayado. Lo que yo estoy usando. Son abreviaturas de Emmet. Ustedes tienen que usar mucho Emmet. Y van a aprenderse poco a poco. Las abreviaturas. Es muy rápido. Trabajar así. También voy a decir. Que va a tener. Text transform. Applegates. Que significa. Todo en mayúsculas. Para eso. En Emmet. Por ejemplo. Escribo. T. T. U. Tab. Y ya está. Rapidísimo. Y ven como esto ya va tomando forma. De manera muy sencilla. Esto ya va tomando forma. Listo. Ahora voy a enseñarles un truco. Que seguramente les va a gustar mucho. Y que nos ayuda a maquetar mejor. Es la propiedad outline. Que es muy parecida a la propiedad border. Pero no nos consume espacio de la caja. Entonces es simplemente un dibujado de línea. Alrededor de los elementos. Que no consume espacio de la caja. No le aumenta un píxel. Como si hace el borde. ¿Para qué nos sirve? Para maquetar. Porque nos permite ver. Voy a ponerle un red. Para que sea bien visible. Nos permite ver. De qué tamaño es nuestro elemento. Por ejemplo. A los elementos. Menú. Menú. Li. Punto menú. Li. Es decir. Los li dentro de la lista. Voy a darles también. Una propiedad outline. De un píxel solid. Y le voy a poner green. Se dan cuenta. Entonces. Esta propiedad outline. Fíjense que no me aumenta contenido. O sea. No me está desmaquetando nada. No me aumenta tamaño. Perdón. Pero me permite ver. Fácilmente. La posición. Y el tamaño. De nuestros elementos. Entonces. Podemos maquetar. Mucho más fácil. Con esto. Luego. Al finalizar. Simplemente. Borramos. O comentamos la línea. Y se acabó. No pasó nada. Lo primero que vemos. Aquí es un espacio. Y ese espacio. Generalmente. Se ha dado por un padding. Que le da el navegador. A todos los elementos de lista. Justamente porque acá. Antes había una viñeta. Lo que vamos a hacer. Para eso. Es eliminarlo con. Padding. Left 0. Padding. Left 0. Listo. Fíjense que. Escribí. PL 0. Presioné TAB. Y Emmet. Hizo el resto. Miren. Con padding. Left 0. Se fueron. Perfecto. Ahora lo que yo quiero. Es darle un ancho a este menú. Le voy a dar un ancho de. A ver. Width. 15 M. Y lo voy a centrar. Para centrarlo. Un elemento con un ancho declarado. Como este. Se centra de la siguiente manera. Con margin auto. Listo. Pero le voy a dar 2 M. Arriba. Para que se separe de. La parte superior un poquito. Entonces ya. Va tomando forma. Nuestro elemento. Listo. Lo siguiente. A ver. Que es lo siguiente acá. Ya. Lo siguiente. Bueno. Comentar el outline. Listo. Y creo que voy a comentar el outline. También de. Los elementos. Para que. Para poder trabajar fácilmente. Listo. Entonces. Aquí tengo. Mis elementos de la lista. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer. Es darle ese borde. A la izquierda. Para eso. Me voy al elemento link. Y le voy a dar. Border left. Para que se separe. Para que se separe. Para que se separe. Le voy a dar. Le voy a dar. Margin button. Tres píxeles. Ahí está. O tal vez. Un poquito más. Cuatro. Cinco. Ahí está. Cinco me gusta. Perfecto. Entonces ya. Va tomando mejor forma. Pero les voy a enseñar. Un truco. Mucho más interesante. Que usar border left. No sé si sepan. Pero podemos crear. Bordes. Mucho más definidos. Y mucho más bonitos. Usando box shadow. No border left. Entonces. Vamos a borrar esto. Y voy a hacer el borde. De la izquierda. Con box shadow. A ver. Box shadow. 3px. En la propiedad box shadow. El primer valor. Que tú pones. Se refiere a la horizontal. Y el segundo valor. A la vertical. Entonces yo quiero solamente. El elemento. Este. Horizontal. Entonces pongo 3px. Y cero en la vertical. Y voy a poner. El valor. El color. Que va a ser. 255. 255. 255. 255. 2. Y ahí está. Entonces. ¿Qué pasa? 3px. Pero sale para este lado. Podría yo poner. Menos 3px. Si. Es una salida. Pero no lo voy a hacer así. Lo que yo voy a hacer. Es darle la propiedad. Inset. Y también sucede lo mismo. La diferencia. Es que la propiedad. Inset. Te dibuja una sombra. Por adentro. No por afuera. Fíjense. ¿Qué pasa? Si yo le doy. 30px. Con inset. Se dan cuenta. Como esto crece. Hacia adentro. Si no fuera. Inset. Fíjense. ¿Qué pasaría? Crece. Hacia afuera. Voy a darle 60. Miren. Se dan cuenta. Voy a darle. 200. Esto crece. Hacia afuera. Y si fuera. Menos 30. Le doy 60. 90. Fíjense. Cómo crece. La sombra. Hacia afuera. Y si ustedes. Recuerdan. En el efecto. Que yo mostré. En el inicio. Voy a abrirlo. Por acá. Para verlo. Aquí está. Fíjense. Que cuando yo me acerco. Este borde. Crece. Hasta llenar. Todo el elemento. Entonces. Yo no quiero. Que crezca. Hacia afuera. Quiero que crezca. Hacia adentro. Ese es el motivo. Por el cual. Yo uso. El valor. Inset. Para que la sombra. Aparezca por dentro. Listo. Las cosas. Ya están tomando. Mucha. Mucha forma. Y ahora voy a poner. Un menú. Lee. Hover. Para indicar. Qué va a pasar. Cuando yo ponga el mouse. Encima de un elemento. Lo que voy a hacer. Es que. Le voy a decir. Box shadow. Y ahora. No va a ser 3px. Ahora va a ser. Por lo menos. El ancho. Del menú. Para que cubra todo. Entonces le voy a poner. 15em. Y los mismos valores. RGBA. 255. 255. 255.2. Inset. Y vemos como. Al pasar el mouse. Esto se. Se rellena. Se rellena. Pero no tiene este efecto tan bonito. De pasar este por encima. De deslizarse. Parece que este borde pequeño. Se estirara. Hasta llenar todo. Entonces no tiene este efecto. Simplemente aparece. Guía. ¿Cómo lo vamos a lograr? Muy fácil. Con la propiedad transition. La propiedad transition. De CSS3. Lo que hace es que. Cambia. Una propiedad visual. En un periodo de tiempo. En un periodo de tiempo. Entonces se ve toda la transición. No es un cambio de golpe. Como aquí. Sino que se ve. Como va cambiando. En un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo. Nosotros lo definimos. Entonces. Para poner transition. Pongo. Guión. Trs. En emet. Y ahí está. ¿Por qué guión. Trs. Porque. Eso. Eso me permite. En emet. Añadirle las propiedades. Los prefijos propietarios. Firefox. Ya no usa. Prefijos propietarios. Por si acaso. Para muchas de las propiedades CSS. Voy a darle. All. Punto. Cuatro. S. Cuatro. Eso significa. Cuatro décimas de segundo. Listo. Ahora vamos a ver. Y miren como ahora. Que bonito se ve. Miren que pasa. Si yo le diera. No cuatro. S. Sino un. Punto. S. Que significa. Una décima de segundo. Sería más rápido. Es tan rápido. Que casi no se nota. Y que pasa. Si yo en vez de. Darle punto. S. Le doy. Dos. Ya no es con decimales. Sino dos segundos completos. Fíjense. Ya. Esto es completamente. Cuestión de gustos. Si quieres darle. Más tiempo. Menos tiempo. No lo sé. Yo. En mi ejemplo. Le he dado. Medio segundo. Punto cinco. Y este es el efecto conseguido. Está muy bonito. Y ya la cosa va tomando forma. Pero acá todavía hay un pequeño problema. Fíjate que cuando yo estoy. Sobre la palabra. El blog. O sobre la palabra. Reservas. O la carta. Etcétera. Aparece la manito. Que me indica que puedo hacer clic. Pero si me escapo. Si salgo de esta palabra. Ya no puedo hacer clic. Y lo ideal sería que el botón. Pues cubra todo este espacio. ¿No? Hasta acá. Que donde esté. Puede hacer clic. Eso se resuelve de una manera muy sencilla. Me voy a. El elemento A. Porque es el elemento A. Donde yo hago clic. Y le voy a dar en primer lugar. Display block. Porque si no le doy display block. No puedo declarar un ancho. Una vez que le doy display block. Le doy width. 100%. Y ya he declarado el ancho. A todo el espacio disponible. Ahora veamos. Y miren como yo ahora puedo hacer clic. En todo el espacio disponible. No solamente en la palabra. Sino en todo el espacio disponible. Esto está muy bonito. Esto está quedando muy bien. Y prácticamente hemos terminado. Lo que nos falta ahorita. Simplemente es. Estos iconos. El tipo de fuente. Y también vemos que hay un efecto. En el mismo texto. Y en el icono. Que no solamente. El efecto está en el fondo. Sino que el texto y el icono. Se mueven también un poco a la derecha. Y en nuestro caso no. Bien. Vamos primero a poner. El tipo de fuente. Porque este tipo de fuente. Es bien feo. No me gusta. Para eso hay un truco. No sé si lo conozcan. Pero. Tenemos que irnos a google fonts. Google.com. Slash fonts. Acá hay un montón de fuentes. Disponibles para web. Completamente gratis. Y usarlas es muy sencillo. La fuente que yo estoy usando. Es Railway. Aquí está. Esta de aquí. Y. En google fonts. Cada fuente. Tiene acá. Tres botoncitos. Vamos a ver los dos primeros. El primero es para ver. Todos los estilos. Todos los estilos. De la misma familia de fuentes. Y el segundo es para. Usarlo directamente. Vamos a darle al segundo. Simplemente seleccionamos. El estilo de fuente que queremos. En mi caso es. Extra light 200. Y aquí me da el código. Que tengo que insertar. En mi HTML. Listo. Lo copio. Me voy a mi HTML. Y aquí debajo del. Link que me lleva al estilo. Pongo el nuevo estilo. Y eso sería todo. Ahora lo único que hago acá. Es declarar. Como me explica. Google fonts. Declarar con font family. Railway. San series. Puedo copiar. Incluso esta propiedad. Y me la voy a llevar al body. Y voy a. Voy a actualizar. Ahora. Porque he actualizado. El HTML. Y recuerden que. Live style. Solamente actualiza en vivo. CSS. Ya. Ahí está. Miren que bonito. Ya está funcionando. Nuestra nueva fuente. Bien. Esa es la forma. De trabajar con Google fonts. Pero hay otra forma. Que a mí me gusta más. Porque me permite. Estudiar un poco más. Cómo funciona. La propiedad. Phone face. Y es la siguiente. En este código que nos dan. Vamos a copiar solamente la URL. Es decir. El HTTP. Hasta aquí. Hasta donde. Se cierra la comilla. Voy a copiar con control C. Voy a pegar. Voy a pegar. Voy a pegar esa dirección. Voy a pegar esa dirección. En el navegador. Y fíjense cómo. Al pegar esa dirección. Me arroja. Un phone face. Una declaración. Phone face. A mí me gusta más. Trabajar así. Yo copio esto. Y esto. Yo lo pego. En el. En la hoja de estilos. ¿Por qué me gusta más. Trabajar así? Porque me permite. Aprender. Me permite ver. Cómo está funcionando esto. ¿No? Me dice. Phone family. Railway. Phone style normal. Phone way 200. Aquí están los source. De la fuente. Etcétera. Me gusta mucho más esto. Yo. A mí no me gusta ponerle link. Porque no sé qué está pasando. Al final es cosa de cada uno. Pero si tú quieres aprender. Cómo funciona phone face. Porque en algún momento. Vas a usar tus propias fuentes. Y no vas a. Usar. Fuentes de google. Sino otras. Fuentes que tú puedas haber declarado. Icon fonts. Por ejemplo. Te conviene saber. Cómo funciona phone face. Y no simplemente. Poner el link. Acá y listo. No. No. No recomiendo eso yo. Si tú quieres aprender. A usar phone face. Bien. Y al final de cuentas. Funciona igual. Voy a actualizar nuevamente. Y ven. Cómo funciona igualito. Porque he metido el phone face. En mi CSS. Perfecto. Ya. Ahora los iconos. Los iconitos. Que están por acá. Para eso. Bueno. Yo he tenido que crear los iconos. Definitivamente. Yo tengo acá. Mi archivo de Photoshop. Donde están mis iconitos. He tenido que armarlos. O sea. He tenido que tomarme mi tiempo. Para armar icono por icono. Con un tamaño específico. Y cada icono. Ocupa 42 píxeles de ancho. Por 42 píxeles de alto. Ese es el motivo. Por el cual. Yo le he dado aquí. 42 píxeles de line height. ¿No? Porque ese es el alto. Del icono. Para que quede exacto. Y no se me. No se me desarme. Entonces. Lo que voy a hacer. Es. Poner esos iconos. Como. Como fondo. Del elemento A. Para eso. Pongo. Background. URL. Icons.png. Ahí está. Apareció. Ahora. Lo que tengo que hacer. Es ponerle. No repeat. Para que no se esté repitiendo. Por toda la. Por todo el elemento. Y voy a ponerle. Para que se vaya a la izquierda. Y voy a ponerle. Top. Para que se ponga. Arriba. También voy a ponerle. Un padding left. Al elemento. A. Para que. La palabra. No esté encima del icono. Y de cuánto será ese padding left. Obviamente. De 42 píxeles. Porque eso es lo que mide el icono. ¿Ven? Y ya quedó bien bonito. Me parece que es mucho el espacio. Que hay por acá. Ya es una cuestión de gustos. Esto de aquí. No es obligatorio. A mí no me gusta tanto. Espacio. Así que voy a reducir el padding left. Por acá. Voy a dejarlo en 1. Me parece que está mejor. Y esto lo voy a. Lo voy a hacer un poquito mayor. 4M. Mucho. 3. Creo que en 3 está bien. Incluso yo bajaría esto. A punto 8M. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer. Es el movimiento. Tienen que moverse. Estos. Estas palabras. Con este icono. Para eso. Lo que vamos a hacer. Es muy sencillo. Tiene que ser un hover. Del elemento A. Entonces debe ser por aquí. Menú A. Hover. Y voy a decir que en hover. Va a haber un margin left. Va a haber un margin left de un M. Por ejemplo. O sea. Va a empujar un M. Desde la izquierda. Vamos a ver si funciona. Funciona. Ahora. Funciona de una manera muy tosca. ¿Por qué? Si estuvieron atentos. Es porque falta la propiedad transition. Entonces vamos a copiar la propiedad transition del elemento Lee. Porque queremos que funcione con el mismo tiempo. Entonces voy a pegarla por acá. Y vamos a ver. Ahí está. ¿Ven? Con uno de los elementos. Porque aquí es el mismo icono para todos. Eso se llama sprites. Sprite CSS. Significa hacer un solo elemento. Esta es una sola imagen. Pero que tiene varios iconos en una sola imagen. Entonces lo que hacemos es jugar con background position. Para posicionar cada elemento con una porción de esta imagen. Entonces por ejemplo. Para el primer elemento. Solamente va a coger este pedacito. El segundo elemento. Solamente va a coger este pedacito. Y así. Hacemos que la página cargue más rápido. Porque en vez de llamar a seis imágenes. Llama a una sola. Bien. Entonces vamos a ver por acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vámonos a. Menú. Lee. Ya. Vamos a usar la propiedad. Child. El pseudo elemento. Child. De CSS3. Si no. Trabajarlas con CSS3. Lo que te quedaría. Es ponerle una clase a cada uno de los elementos. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Perdón. Etcétera. ¿No? Pero en nuestro caso vamos a usar CSS3. Entonces vamos a decir lo siguiente. Menú. Lee. nth. Nth. Y entre paréntesis. En la posición del elemento. Dos. Por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que lo que tú pongas aquí se va a aplicar solamente al segundo elemento Lee. Es decir a la carta. Nada más. Hagamos la prueba. Line height. Cuatro. Fíjense cómo el elemento Lee. Ahora es más alto. Solamente el segundo. Los demás. No han pasado nada. Eso nos demuestra que efectivamente. Si yo pusiera 2N. Significa que a todos los elementos de 2 en 2. La letra N significa multiplicar. Por ejemplo 2N. Y ahora a todos los elementos pares. Al 2. Al 4. Y al 6. En mi caso solamente quiero el 2. Pero yo no quiero un line height. Y tampoco quiero jugar con el elemento Lee. Sino con el A. Dentro del elemento Lee. En segundo lugar. Entonces lo que voy a hacer es que. Al elemento A. Que está dentro del segundo Lee. Es decir acá. Voy a decirle. Background position. Background position. Y va a ser 0. Perdón. Va a ser. Menos 42PX. 0. O perdón. 0. Menos 42PX. Ahí está. Miren como aparece. El segundo elemento. 0. En la horizontal. Menos 42PX. En top. Desde arriba. O sea. En otras palabras. El primer elemento comienza. Aquí. En 0. El segundo elemento. En menos 42. Es decir. Se empuja hacia arriba. Y por eso es que. Coge solamente este icono. Y eso vamos a hacer con todos los siguientes. Veamos. Vamos a copiar esto. 4 veces más. 1, 2, 3, 4. Y aquí le vamos a dar 3. Aquí le vamos a dar 4. Y aquí le vamos a dar 5. Y aquí le podemos dar 6. O también le podemos decir. Last child. Es decir. El último. Ahí está. Y simplemente vamos a ir contando de 42. En 42. En reversa. Menos 42. ¿Por qué menos 42? Porque cada icono tiene como altura 42 píxeles. Menos 42. 42 más 42. 84. Menos 84. Y vemos como aparece acá. La copita. Menos 42. 84 más 42 es 124. 126. Qué tonto. 126. Ahí está. Perfecto. 126 más 42 es 168. Ahí está. Y por último. 168 más 42 es 210. Ok. Es hermoso. Ha quedado hermoso. Fíjense cómo hemos terminado. El menú está precioso. Tiene este efecto increíble. De que parece que el borde se ampliara. Pero ustedes ya saben que no es un borde. Es un box shadow. Con la propiedad inset. Y que crece hacia adentro. Por eso parece que fuera un borde. Que se llenara. Muy bonito. Esto va a tener una variación adicional. Que la voy a explicar en un nuevo video. La próxima vez. Y lo que vamos a hacer es esconder este menú. Y que al presionar un botón de menú. Aparezca. Por el lado. Izquierdo. Porque el cliente quiere una foto. Casi a pantalla completa. Y el menú le estorba. Entonces vamos a esconder el menú. Y al presionar un botón. Va a aparecer. Tanto en móvil. Como en PC. O sea. Va a ser completamente responsive. Pero eso va a ser en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Dejen sus dudas. Síganos en Facebook. Porque estamos poniendo muchas cosas interesantes de tecnología. Síganos en Twitter. Y si te gustó. Suscríbete. Nos vemos en la siguiente oportunidad.